Luego de tanto tiempo ha regresado la saga, donde muchos lo habían pedido de vuelta durante casi un año, y gracias a ustedes se ha vuelto la serie más divertida de este canal, hoy venimos a presentar con su séptima edición, esto es, los vídeos nunca antes vistos por los fans de la WWE, ojo es 100% real no fake, así que comencemos con este vídeo. No, 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 movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento naranja, movimiento... La puta que me parió, la puta que me parió Por su madurez de edad Por su r... Luego de su lucha contra la bestia tetona en Wrestlemania 33, el viejito Goldberg había anunciado que aparecería en el RAW, luego de que el show acabará en la televisión. Goldberg estaba hablando sobre sus mejores momentos en los cuadriláteros, y de cómo se ha sentido durante todos esos meses cuando estaba luchando en los rings, y sobre todo por el apoyo del público que le ha dado durante esas semanas. En el mismo cuadrilátero, Goldberg estaba muy contento diciendo que durante los últimos años, después de haber salido de la empresa, había formado una gran linda familia, junto a su mujer, que habían tenido un gran hijo, que pronto sería un gran luchador profesional, y que espera que sea igual que él. Mientras decía eso, Goldberg llamando a su hijo a que se acerque al cuadrilátero, para que estén los dos juntos. Durante su recorrido, el plan era que el hijo de Goldberg vaya directamente hacia el ring a estar al lado de su padre, pero lo que sucedió, será el gran recuerdo que tendrá el hijo de Goldberg en las pantallas de televisión, tras no cometer, un solo error, sino dos. El primero que vamos a incluir en la lista, va a ser el inicio donde el hijo del viejito de Goldberg, había ido directamente al ring, y en vez de caminar hacia donde estaban los presentadores, decidió ir y saltar la barrera, como todo un luchador, como lo era su padre, pero sucedió el error más gracioso que se podría dar, y fue que el hijo de Goldberg había caído directamente hacia el piso, haciendo un salto mortal de espaldas. Lo que más se puede decir, es que en el preciso instante Goldberg dice, fue su primera caída como luchador profesional. Luego del segmento, el hijo de Goldberg había hecho un movimiento tipo A, T.I.A. Perkins, esto resultando que muchos fanáticos en la comunidad habla hispana, hayan hecho memes con su segmento. Desde los creadores de los errores de Sin Cara llega, las caídas de Enzo Amore. Antes de seguir comentando, hay que decir que Enzo Amore, es actualmente un luchador, que sigue siendo el campeón crucero, pero esto no lo salva de los errores que haya cometido dentro de los cuadriláteros, ya que dentro de ellos, se han efectuado grandes caídas y errores, dentro de la empresa. Entre una de ellas fue en el programa de Rau, cuando Enzo Amore estaba enfrentando a Césaro, en una lucha normal, en el cual estaban rumbo hacia Westlemania 33. En el momento de la lucha Césaro, estaba dominando a Enzo, y de pronto, Enzo Amore estaba haciendo a punto de caer hacia afuera del ring. Pero sucedió un ocurrido, que jamás se van a olvidar los fanáticos. Pues lo que pasa es que Enzo Amore, iba a caer, pero se sostuvo, y al haberse detenido tuvo él solo que impulsarse para salir. Un acto bochonoso, que aún así lo pasaron desapercibido. Los fanáticos habían empezaron a buchear a Enzo Amore, y esto no es todo, en la página oficial de WWE Network, se vio totalmente diferente ya que cortaron esa toma, en donde Enzo caía solo, y lo pusieron de una manera diferente a como se mostró en la televisión. Enzo Amore, vuelve a estar en el top, y esta vez en la marca azul, cuando estaba enfrentando a EA Styles. Hay que decir que Enzo Amore, estaba en una rivalidad contra el de club, pero eso es otro tema, lo que nos vamos a enfocar ahora mismo, es cuando Enzo Amore, había caído desbastadoramente ante Styles. Lo que pasa es que cuando el club estaba afuera del cuadrilátero, Enzo Amore estaba a punto de tirarse encima de la tercera cuerda, para caer hacia ellos, pero lo que sucedió, es que se impulsó de una manera mala, y cayó al frente de ellos, y peor aún el espectáculo de risa aumento, cuando el árbitro había tropezado hasta casi caer, sujetándose con las cuerdas del ring. Esto dejando un espectáculo bochornoso para ambos hombres que estuvieron esa noche, en SmackDown. El evento de Westlemania 33, nos había regalado un gran espectáculo, tras traer de vuelta a los hermanos Hardys, hasta ver la gran victoria de ellos al ganar los títulos en la lucha de escaleras. Hay que decir que el evento central ha sido uno de los más principales, ya que se esperaba el combate del perro mayor, que es Roman Reigns, al enfrentarse al Undertaker, siendo la última lucha de su carrera, hasta hoy en día. Hay que nombrar que este combate debió haber sido el más representativo, pero la edad avanza y el Undertaker bien lo sabe, que sus años están siendo muy desbastadores y sobre todo de cómo se envejece, hasta llegar el punto de haber engordado. Pero no hay que hablar del físico, si no hay que hablar de cómo fue el combate, en mi opinión fue muy buena, a pesar de su rendimiento del Undertaker, Roman Reigns estuvo aportando más cosas en la lucha, pero en el momento del combate Roman Reigns quiso alzar al Undertaker, pero no llegaba a hacerlo, por el peso del enterrador, evitando ser contraatacado por su movimiento de la tumba rompecuellos. Aunque haya sido un momento desagradable la victoria del Imperio Romano, el Undertaker fue aniquilado, y esto viéndolo mal parado a Roman Reigns, al derrotar a una persona con su condición física en un desastre, hay que mencionar que el fenómeno en este 2018, está mejorando su rendimiento, debido a la gran operación que se hizo a la cadera. Durante el programa Raw del 2017, el equipo del escudo hacía su entrada, luego de tantas semanas de no hacerlo, esto impactando mucho a los fanáticos que estuvieron en la arena, pero hay que decir que en el transcurso del momento, el grupo del escudo siempre ha tenido un botch, como la caída de Seth Rollins en la barrera, y ahora con este aficionado que se quiso escapar de su propia estadía de su sitio para estar al lado del grupo. Pero el momento se volvió más bochornoso cuando la cámara seguía enfocando el momento del aficionado, y esto fue evitado luego de segundos para que el momento se vea más gracioso de lo que se pudo evitar. Aún así el programa siguió su transcurso siguiendo el combate que se había pactado en TLC, pero debido a la enfermedad de Roman Reigns se había evitado, pero eso lo expliqué en el vídeo de los secretos de la lucha, que lo dejaré en la descripción. Como bien sabemos los live shows, son eventos que se realizan en un sitio de las ciudades o países, pero no se transmiten en televisión, y como cada momento son agradables hay también divertidos, y entre uno de ellos son cuando EA Styles hacia tu suite, con un árbitro en un house show. Este momento se vio divertido al solo verse, ya que luego el equipo de Jinder Mahal también quería hacerlo con el árbitro, pero este se había negado a hacerlo, volviéndose divertido en el momento. Hay que decir que este ha sido un momento genial, ya que se vio la gracia entre ambas partes, y sobre todo en el momento. Hay que nombrar que esto se suele suceder en ocasiones, ya que los árbitros también hacen de las suyas en los house shows, si quieren pregúntenle al Big Show. Hay vídeos que no se habrían visto en los programas de WWE Network, y como dice un usuario en Youtube, hay vídeos que no se han subido y aún siguen perdidos, pues hay que añadir un vídeo en esta sección. Como bien sabemos el Undertaker contra Sting, ha sido una lucha que por años los aficionados querían haber visto en un evento de Westlemania, pero solo se quedaría en sueño, ya que viendo la realidad estos dos luchadores no se verían las caras, por la edad y sobre todo las lesiones que acumuló el icono al tener la lucha contra Seth Rollins. Pero eso es otro tema. Hay varios de los aficionados que se han dado la investigación si alguna vez estos dos luchadores habrían luchado, pues en cierta verdad, si estos dos hombres ya habrían luchado en un evento y eso fue cuando ambos eran demasiados jóvenes, antes de tener sus personajes que habrían representado en su carrera. Esto fue en la WCW, cuando el Undertaker y Sting se verían las caras por primera vez, esto haciendo una lucha lenta y sobre todo nada emocionante, pero aún así esto fue muy representativo para ambos, y también para la empresa, ya que estos dos luchadores ya se habían visto las caras. Y como bien se supo el resultado y fría más para Sting, ya que este luchador obtuvo la victoria al ganar al Undertaker. Aún así el combate nunca fue subido a WWE Network, y tampoco a un canal de Youtube, solo fue subido como highlight y no como un vídeo en sí. Ahora nos vamos retrocediendo hace 11 años, en el evento más grande de todos, entrando a Westlemania 23, en donde el chico rompecorazones John Michaels, entraría a una lucha contra John Cena. No hay duda de que estos dos luchadores se enfrentaron en un gran combate, que en verdad merecía 5 estrellas, ya que entregaron todo su arsenal, y sobre todo su promo ha sido una de las mejores en la era de la ruleza agresión. Pero hay que hacer una breve mención, ya que antes de que comience su lucha, si claro cuando John Cena hizo su entrada y ambos luchadores estaban en el ring, pues un aficionado entró al ring, sacando su camiseta y con su panza rellena, hizo una aparición, y luego siendo sacado forzadamente por la seguridad, siendo un momento desagradable en el evento central. Hay que nombrar, que John Michaels, le hizo la despedida, y John Cena solamente contempló el hecho. Y como bien se sabe, la empresa evitó que esto saliera en su página principal de www.network, haciendo que esto solo sea una mención, y se vean en vídeo que fueron sacados en Ciri. Y bueno mis queridos amigos este vídeo ha finalizado. Denle like si el vídeo les ha gustado, suscríbanse para más contenido como este. Esto fue deportes y luchas, no fumen, hasta la próxima.